Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy traemos una pequeña actualización acerca de la variante Omicron, cómo nos está yendo y qué hemos descubierto de esta variante. Por supuesto, mucha de esta información proviene de los científicos que están haciendo un gran trabajo en Sudáfrica, que es donde primero se identificó y que más se está estudiando, a pesar de que en otros países ya está presente y ya también está en estudio. Esto hace que la información que presentamos en este momento todavía es un poco preliminar. Yo sé que les encantaría a muchas personas que ya supiéramos exactamente qué está pasando con esta variante. Sin embargo, es de esta manera como se va consiguiendo la información a través del tiempo. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Primero que nada, la variante Omicron pareciera que se está propagando más rápido que la variante Delta, al menos de nuevo en Sudáfrica. Es decir, parece que es todavía más transmisible de lo que era incluso la variante Delta. Hace falta corroborar esta información en los otros países a los que ha llegado, pero pareciera que es más contagiosa. Ahora, al ser más contagiosa, esto significa probablemente que con el paso del tiempo, la variante Omicron se convertirá en la variante predominante, igual que pasó con la variante Delta, que al ser más contagiosa, cuando llegaba a un país, infectaba más personas y de pronto ya la mayoría de los casos, sino es que todos los casos detectados eran o estaban asociados a esa variante particular. Entonces, si se corrobora que la variante Omicron es más contagiosa, incluso que la variante Delta, seguramente la variante Omicron será la variante predominante en los meses siguientes. Siguiente punto es, al menos hasta este momento no se ha reportado en el mundo ninguna muerte asociada a la variante Omicron. Investigadores de Sudáfrica mencionan que los casos que han detectado con esta variante han sido leves. Ahora, importante mencionar, de nuevo, estamos empezando, no estamos seguros de la peligrosidad. En este momento, Sudáfrica tiene una tasa de vacunación del 25%, es decir, baja, aunque no tan baja como otros países, y podría ser que algunos de los pacientes que se hubieran contagiado, gracias a su esquema de vacunación, estuvieran relativamente protegidos y tuvieran síntomas muy leves con la variante Omicron. Entonces, ¿qué sabemos? Hasta ahorita no hay muertes en el mundo por la variante Omicron. Hasta ahorita lo que han visto en Sudáfrica es que las manifestaciones en los pacientes contagiados han sido leves y Sudáfrica tiene más o menos una, no buena, pero están un poco avanzados con esta tasa de vacunación. Entonces, todo esto podría significar que, uno, esta variante podría ser menos severa, y dos, que la vacunación podría protegernos de igual manera contra esta variante. De nuevo, a expensas de que esto se corrobore en investigaciones en otros países, porque Sudáfrica, con el buen trabajo que están haciendo, solo es un país de todos los países en el mundo, entonces necesitamos más información. Siguiente punto. En este momento, la variante Omicron ya se detectó en más de 38 países y básicamente en todos los continentes. En América ya tenemos casos en Estados Unidos, en Brasil, en México ya tenemos un caso, y otros países americanos también ya han presentado casos con la variante Omicron. Se están ya implementando restricciones en el viaje, como hemos visto que sucede con otras variantes y cuando hay picos. Sin embargo, hasta el momento no todos los... O sea, no estamos en el mismo nivel de restricciones que teníamos previamente. Será interesante ver en picos pasados o en variantes pasadas, las restricciones de viaje no han evitado que entren los virus. Podríamos ahí debatir si la han hecho que entren más lento o no, pero en términos generales, las restricciones de viaje no han sido efectivas para contener estas nuevas cepas. Probablemente en el futuro tampoco lo serán. Ahora, ¿qué sí es efectivo hasta ahora con todas las cepas previas? Por supuesto, los cuidados generales, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el evitar especialmente sitios concurridos con muchas personas que no saben su estatus de vacunación o demás. Y también, hasta ahorita, la vacunación es la principal estrategia que convierte. Uno, una persona en que no se infecte o que el riesgo de infección sea mucho más bajo. Dos, que si se infecta, la persona le dé una infección leve, a diferencia de una infección severa. Y tres, al tener menos copias virales, al tener menos riesgo de infección, disminuye también el riesgo de mutaciones y de variación. Esto lo hemos platicado ya en muchos videos, pero las variantes seguirán apareciendo mientras las personas se contagien, tengan mucha replicación viral y entonces aparezcan estos mutantes entre los virus que poseen. Si todo el mundo estuviera vacunado, ¿habría variantes? Posiblemente sí, pero aparecerían mucho más lento, simplemente porque tenemos menos virus que están generando la mutación. Entonces, hasta este momento, la vacunación es definitivamente la estrategia más poderosa que tenemos para defendernos de esta variante. Con esto, ya hay varios países que están considerando y están aprobando una tercera dosis, es decir, además del esquema completo de vacunación, una dosis de refuerzo, más o menos a los seis meses posterior a que recibimos el esquema original. A veces puede ser un poco antes, a veces un poco después, no pasa que sepamos demasiado, pero sí están recomendando una tercera dosis. Esta tercera dosis ya se aplica libremente a Estados Unidos, prácticamente a toda la población. En México ya van a aplicar una tercera dosis para adultos mayores de 65 años, que son por supuesto la población más vulnerable para cualquier infección respiratoria, incluido por supuesto los coronavirus, el SARS-CoV-2 y todas las variantes de SARS-CoV-2 hasta la fecha. Este esquema de vacunación empieza el 7 de diciembre y por supuesto se espera que se logre vacunar a toda la población mayor de 65 años. Ya vimos en el pasado que hubo una muy buena protección con la vacunación y de hecho México en este momento está en semáforo epidemiológico verde. Incluso si no creemos mucho en el semáforo epidemiológico, el número de casos y el número de muertes es bastante bajo comparado con otros países, incluido países que están relativamente cercanos y con los que tenemos mucho contacto y ha mostrado ser una estrategia buena el tener población vacunada y por supuesto asegurarnos de que cada vez más población esté vacunada contra coronavirus. Ahora, en la variante Omicron, ¿qué onda con la vacuna? Lo hemos platicado también en el pasado. La variante Omicron tiene ciertas mutaciones que hacen que sea más probable que evada la respuesta inmune que nosotros ya tenemos. De hecho, de nuevo, un estudio en Sudáfrica acaba de mostrar que la variante Omicron podría ser tres veces más probable de causar reinfecciones. Es decir, en una persona que ya tuvo coronavirus previo, la manera de que lo hacían es que tuvieran una prueba positiva de coronavirus y después en los primeros 90 días tuvieran otra prueba positiva con la variante Omicron. Entonces, pareciera que la variante Omicron es mucho más probable que infecte otra vez a personas que ya tuvieron la infección previa. De nuevo, esto sugiere que puede escapar un poco la respuesta inmune que hemos desarrollado. Si esto va a aplicar también para las vacunas o no, no estamos seguros. Cada variante en teoría podría ser un poquito más resistente a la vacunación. Sin embargo, como mencionaba al principio del video, hasta este momento en los estudios realizados, pareciera que la vacunación sigue siendo altamente efectiva contra la variante Omicron y por lo tanto, confiere una protección muy buena y necesaria para los pacientes que tienen una población de alto riesgo. Finalmente, esta es la información que tenemos. Todos debemos estar en este momento tranquilos, pendientes a las recomendaciones oficiales y a la información que vaya apareciendo. Les voy a dejar en la descripción del video un enlace a varios de los artículos y reportes en los que me basé para compartirles esta información y para que puedan meterse a investigar aún más qué sabemos hasta este momento de la variante Omicron. Vamos a estar subiendo más información conforme tengamos ya más data dura y podamos interpretar mejor cómo nos va a impactar este tema de la variante Omicron. Con esto terminamos el video de hoy. Quiero, antes de irme, agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video dedicárselo a Kiara Gallosa, Moni Lagos Lake, Yami Pascasio, César Castejón, Leticia Olasaba El Castillo, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Matías Hernández, Hernán Gustavo, Sandy Oliva y Ana Karen Tejeda. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ahora sí terminamos y como siempre, ahí uno se cambia el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacars.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer. También, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacars.com.mx nos pueden encontrar. Gracias. 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 Gracias.